Escuela de Cuadros es un programa de formación, de formación política y de estudios de la teoría marxista. Nosotros los felicitamos a ustedes, compañeros de Alba TV, por estos 10 años de esfuerzo, de constancia, visibilizando las luchas del poder popular y además sirviendo de un espacio para la unidad de los pueblos de América Latina. Sí, creo que compartimos una visión internacionalista, latinoamericanista y poliovediana. Y es gracias a Alba que hemos llegado a muchos televidentes en todo el mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Alba TV! ¡10 años en movimiento!